Pela finito, raya un poquito, pica y repica, corta en cubitos, ollas y platos, mil cucharones, fuentes, sartenes y coladores. Soy cocinero experimentado y por mis platos muy aclamado. Esto que viene es una receta, no, no la cuenten porque es secreta. Rabanito, remolacha, sal, pimienta y cucarachas, zapallitos, serpiletas y una amiga de tres patas, chinchulina en tu emboscada, calladura de un limón, todo, todo bien revuelto, con ingenio y buen humor. Abrir el horno, poner la mezcla, veinte minutos y ya está hecha. A desmolverla, luego a cortarla, mmm, qué delicia, pueden probarla. Rabanito, remolacha, sal, pimienta y cucarachas, zapallitos, serpiletas y una amiga de tres patas, chinchulina en tu emboscada, calladura de un limón, todo, todo, todo bien revuelto, con ingenio y buen humor. Esta receta, tan, tan añeja, me la pasó una señora muy vieja, pero me dijo, mucho cuidado, porque este postre está encantado. El que lo prueba, siente primero, mucha alegría y un cosquilleo, muchísimas ganas de saltar, por siempre jugar, cantar y bailar. Rabanito, remolacha, sal, pimienta y cucarachas, zapallitos, espinacas y una hormiga de tres patas, chinchulina en tu emboscada, calladura de un limón, todo, todo bien revuelto, con ingenio y buen humor. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.